qué es esto versión 1.15 de black ops 4 74 gigas 74 es que me estoy quedando voy a subir esto porque a ver si a alguien más también le ha pasado porque como sea algo general de que por la cara Treyarch ha sacado esta actualización porque ayer encendió la consola y no estaba esta actualización o sea que es de hoy viernes 22 de marzo que el martes sacan el nuevo mapa o sea el martes va a haber actualización seguro 10 gigas vamos que te los comes pero 74 esto es una broma no o algo así o sea si fuese una broma vamos a pausarlo creo que no tengo otra actualización o sea toda la conexión está para el juego y vamos a ver si puedo no es que no voy a poder jugar 74 gigas que la madre que los parió o sea tampoco tengo la peor conexión del mundo que tengo entre 3 y 5 megas y tengo que estar 13 horas para actualizarlo no sé no voy a poder jugar online si actualiza la aplicación para usar las funciones de red en serio lo peor de todo es que esto es o sea aunque lo tengas físico o digital o sea te tienes que comer los 74 gigas es que lo he dicho o sea este vídeo compartirlo todo lo que podáis porque hay que hacer mucho ruido de esta basura o sea dudo que sea el único la verdad yo creo que esta 1.15 la acaba de saltar a mucha gente no van a saltarme actualizaciones que solo me salten a mi es imposible hostia puta o sea acaban de reventar el juego directamente si si se me ha cargado el local espero que eso no me salte en pc porque vamos si tengo que descargar esa barbaridad en pc también me va mejor la conexión que con la play 4 porque el wifi de la play 4 es malillo tirando a que no pilla mucha conexión pero igualmente en pc me va como al triple de conexión y me va a tardar que 4 horas en descargar esto es increíble lo dicho compartir el vídeo a muerte dejar like para hacer el máximo de ruido posible porque esto no puede pasar sin más o sea un parche día 1 que sea de 50 gigas ya es una puta vergüenza pero 74 gigas por la 1.15 que en principio no hay nada de contenido ni siquiera y es que por mucho contenido que haya no tiene por qué ser 74 gigas es imposible o sea que me estás diciendo que habéis rehecho el juego entero ahora me pone copiando y listo para usar voy a hacer un corte aquí y espero que simplemente haya que haber puesto pausa y ya está y haya detectado que está todo descargado porque vamos estas locuras imaginad que alguien no pone pausa y se cabrea un montón y dice a la mierda el juego porque es que con razón no tiene ningún sentido esto ala lo dicho espero que estas tonterías no se vuelvan a repetir porque es una vergüenza y copiar tarda media hora así que voy a hacer un corte aquí y cuando esté pues os digo que ha pasado con esta actualización al final bueno pues para acabar el vídeo como había supuesto tras pausarlo como os he enseñado que llevaba 4 gigas de los 71 o 72 que eran al principio se me ha puesto a instalar que es lo que os he enseñado antes y tras eso ha estado pues una hora igual poniéndose lo de copiando y tras esa hora pone que está listo para usar vamos a comprobar si es verdad bueno si está la actualización realmente vamos a darle ahí a iniciar y si va el online que espero que sí pues ya sabéis la solución para para esta basura que han hecho pausarlo y y en teoría se tendría que copiar os tendréis que esperar un montón de rato y al final pues mira al menos no hay que descargarlo pero sí que hay que esperar una barbaridad para que se copie lo cual es una basura pero es lo que hay en fin a ver si se carga que tarda media hora pone descargando algún archivo online teoría no tarda mucho en comprobar depende como le dé la gana la verdad los tiempos de carga la verdad que en Black Ops 4 son lamentables comparado con Infinite Warfare es que la mayoría de Call of Duty comparados con el Infinite son una vergüenza en tiempos de carga Black Ops 3 ya lo era y por desgracia Black Ops 4 no han mejorado para nada viendo que se podía mejorar perfectamente con viendo al Infinite vamos vamos a ver si hay algo nuevo pero yo creo que no porque seguimos con lo de San Patricio lo del depósito al principio estoy online tengo la misión diaria de nivel ni siquiera había cogido los objetos gratuitos aún han puesto eso de 0G 1000 Call of Duty Points 10 euros por eso incluyendo han puesto la pericia de 0G para el Acordite me supongo que está guapísima porque claro las que son de pago se las curran pues mira la verdad que es bastante fea con el blanco ese prefiero el Acordite normal o con camuflajes más oscuros pero bueno eso ya cada uno en fin por suerte la pericia que está más guay es la de la ABR la que se parece un montón a la UG está bastante guay aquí tenemos esto lo habían puesto ya ayer o antes de ayer lo del sustituto que es uno con el que hacían vídeos de patrocinio con personas reales desde Black Ops 2 creo que lo estaban utilizando a este y lo pidieron en Reddit que lo metieran para Black Ops y claro te lo meten pero paga por ello no se puede conseguir ni por suministros ni nada en fin lamentable porque se tendría que conseguir al menos yo creo que siendo solo para Black Ops tendría que ser al menos de regalo para los del Black Ops Pass y con suministros o si quieres pagar para los demás pero bueno hay cada uno la Swordfish MK2 está ahí en un tono naranja está guay pero es que no me hace la pena pagar por ello y nada más por lo que veo no hay nada más nuevo zombies no no hay nada en fin en fin hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis que podéis dejar likes y así que ayuda muchísimo con mi canal suscribiros si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos esta misión es lo que estoy haciendo en PC todos los días no lo voy a hacer en consola pero entraba para mirar si es la misma para todo el mundo es la misma ya la había comprobado pero bueno no sé a que les dé por cambiarlo alguna vez porque les podía dar por eso igual que lo de las granadas que quitaron la espectral que antes te contaba como baja de explosiva hace dos semanas y lo quitaron la bomba esta solo cuentan estas dos ahora mismo para explosivo tendría que contar las Claymores pero no cuenta como explosivo así de curioso y no cuenta tampoco el fuego espectral ahora mismo lo he dicho porque hace dos semanas contaba y vais a saber dentro de dos semanas si vuelve a contar otra vez depende como les dé ah lo he dicho hasta la próxima